TEMPORADA FESTIVA 2019 Hola soy Ruro y estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a hablar un poco de la temporada festiva 2019 y sobre como va a transcurrir este año la temporada lo primero el número de ferias al que visite o el número de vídeos va a bajar mucho los que seáis suscriptores relativamente fijáis el canal os habéis dado cuenta de que subo muy pocos vídeos últimamente y no es por nada en concreto no es porque me haya puesto mal o porque no haya tenido tiempo, no, explímate porque no sé llevo en youtube ahora en un mes 6 años 6 años 6 años y hombre si me dijeseis que es un trabajo con el que me gano la vida pues bueno vale pero siendo un hobby con el que no gano absolutamente nada pues como comprenderéis muchas veces pues no tengo ganas de hacer ningún vídeo simplemente pues porque me aburrido simplemente no por otra cosa entonces eso no quiere decir que voy a cerrar el canal ni mucho menos pero bueno que la actividad va a bajar y todo esto de la reacción de temporada festiva pues porque como es obvio se baja el número de vídeos del canal o el número de la actividad del canal también va a bajar la actividad del canal de temporada festiva sobre todo porque aparte de porque además borré bastante hacer vídeos porque todos años es exactamente lo mismo son exactamente las mismas ferias con las mismas atracciones si voy a alguna feria grabaré algo pero en principio no voy a ir a ninguna feria exclusivamente para grabar y no sé a qué ferias iré de León obviamente voy a subir cosas como todos los años León nunca va a faltar que de hecho es en dos meses más o menos empieza en dos meses escasos y eso montajes no sé si a este año seguramente sí básicamente pues por como sabéis bueno si no lo sabéis os digo yo los montajes aquí en León coinciden mucho con con los exámenes finales entonces pues no sé si podré hacer pie de montajes pero seguramente sí le hago un sacaré tiempo de alguna manera tampoco me consume mucho tiempo ir a ver los montajes una vez al día no sé el año pasado fui por la después de salir de clase iba con la bici y nada entonces seguramente seguramente saqué tiempo de ahí y algún día por la tarde también pasaré así que bueno montajes en principio sí que va a haber como siempre y por otra parte bueno videos de San Juan pues espero que de acá novedades este año siempre ha venido una novedad desde que he subido vídeo todo ese año se ha venido algo nuevo así que este año no creo que sea la excepción pero bueno es grabar la novedad si alguna atracción más así que no se va a subir mucho yo que sé el take off por ejemplo o algo así el flick flag todos los años subo algún vídeo así que este seguramente también no sé ya veré lo que creo pero bueno lo que quiero decir es que muchos no creo que no suba tantos vídeos de león sobre todo esas razones que he subido mucho que no son de gran interés bueno vamos vídeos de león habrá vídeos aparte que no sean de ferias ferias no sé igual hago un vídeo de fuegos artificiales que encuentre por ahí lo que sea o sea que que corre por ahí quiero decir algún vídeo yo que sé hago unos fuegos artificiales por ahí que vea igual los grabo y los subo ya veré y de juegos del lego no creo que suba nada o casi nada porque el lego digital de signer no creo que sean bueno no no son imposibles pero el lego se actualizo hace unos cuantos meses y a mi me va lentísimo entonces es muy es muy frustrante trabajar en ese programa según va igual a 5 fps entonces eso no sé atracciones nuevas no voy a hacer seguramente no haga ninguna porque me frustra mucho lo lento que va y igual con vídeo hago una atracción que tenga hecha y que todavía no he publicado que no sé si tengo alguna pues igual sí de roller coaster pues no sé ya veré pero bueno lo que quiero decir en general es que va a haber muchos menos vídeos este año tanto normales como temporada festiva vuelvo a decir que no voy a dejar de subir vídeos ni voy a cerrar el canal ni mucho menos pero va a haber muchos más vídeos aparte de como ya he dicho porque no porque no tengo ganas cierto pues porque pues eso aparte de porque no tengo muchas ganas porque estos años lo mismo sobre todo las fiestas las ferias pequeñas San Juan como he dicho voy a subir porque bueno siempre es interesante pero ferias pequeñas seguramente muy pocas y no mucho más que decir igual me saco algo de la manga algo que no haya subido nunca o algo así no es algo nuevo igual se me ocurre algo pero bueno eso eso es lo que quería llegar no tengo ninguna idea todavía en mente y no sé si tendrá alguna espero que se me ocurra algo igual no sé algún tipo de vídeo distinto traigo que tengo que ver también con la temporada festiva bueno aunque no voy a subir muchos vídeos de la temporada festiva a partir de este vídeo que ya abierta la temporada festiva y como sabéis viene empezada este fin de bueno en este caso empieza el siguiente y acaba sobre finales de agosto o parte de septiembre aunque bueno como digo este año como no voy a subir muchas cosas pues seguramente aunque la temporada acaba oficialmente este septiembre no igual el último día que he subido por la festiva es un mes antes de que acabe o yo que sea o lo que sea pero no mucho más aparte de eso he tenido en mi vida muchos cambios que no es que me impidan ni grabar o ir a fiestas pero no es que me pongan más difícil simplemente como que me lo hacen más pesado no sé y no mucho más que decir no sé cuánto tiempo llevo de vídeo estoy grabando en audio luego pondré imágenes llevo siete minutos así que pues eso quería comentaros pero ya para el vídeo ya yo creo que ya he hablado bastante no sé si alguno se ha visto entero si no si alguien se ha visto entero muchas gracias y no mucho más no sé que pondré de imágenes igual fotos de feria si no sé vosotros sabréis porque será lo que estaréis viendo todo el rato y poco más empecé la temporada chicos venga nos vemos en el próximo vídeo un abrazo un abrazo